En un escape room, el master vendría a ser la persona que va guiando a los que son los jugadores. Hay que tener en cuenta que es muy importante que haya un canal de flujo en el juego, que los jugadores no encuentren las pruebas ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles. Si es algo demasiado fácil, inmediatamente aburre porque ya conoces la experiencia, ya al momento ya lo conoces, no te genera esa motivación y esa tensión por querer conocer más. En cambio, si es demasiado difícil, inmediatamente te crea ansiedad, con lo que dejas el juego y ya, el juego hay que pensar que es algo voluntario, que o juegas o no juegas, con lo que si se pierde ese canal de flujo, inmediatamente dejarás de jugar y no se consiguen todas estas habilidades que querías. Con lo que el hecho de tener el master es la persona que te va guiando. Si ve que por algún motivo el equipo se atasca, si es bueno que el master les dé alguna pista para que puedan salir y que puedan recuperar ese canal de flujo y que les ayuden a poder salir. De otro modo, si no, se quedarían completamente atascados y la motivación se rompe.